Cabalgar en solitario Cabalgar en solitario Cabalgar en solitario Cabalgar en solitario Ya le oigo. Buenos días, Legate. Te he estado buscando, Billy. Lo sé. Hace tres días que vas detrás de mí. Decidí que me alcanzases. Terminaremos con esto de una vez. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Se han adelantado. Les dije que les alcanzaría después de enterrarte. Regresarás conmigo, Billy. Monta tu caballo. Sabes que no puedo hacer eso. Es lo único que puedes hacer. Escucha, Brigate. Si vuelvo al sur, me mandarán directamente a la horca. Matasteis a un hombre en Santa Cruz. Fue una pelea justa. Le dispararon por la espalda. Como a los otros. No sé cuánto te pagan por capturarme, pero... No es bastante. No es suficiente. Lo haría gratis. Vámonos. Qué estúpido eres. ¿Crees que te iba a ser tan fácil? No siguieron hacia delante. Los tengo situados entre las rocas. No podrás salir de aquí. Escucha. Yo no tengo nada contra ti. Si montas y te largas enseguida, daré por olvidado el asunto. ¿Cómo puedes satisfacerle una recompensa a un hombre como tú? Es dinero manchado de sangre. Billy, vamos a volver. No me has entendido. Te aseguro que eres hombre muerto. Es posible, pero antes te pegaré un tiro que te partirá en dos. Qué chistoso. ¿Te lo parezco? Diles que se larguen. No disparéis, estúpidos. No servirá de nada. Tenía que haberlo hecho a mi manera. Por la espalda, ¿verdad? ¡Charlie! 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 ¡Id en busca de mi hermano Frank! ¡Decidle lo que está pasando! ¡Decidle que Ben Brigade me lleva con él a Santa Cruz! ¡Decidle a Santa Cruz! ¡¿Me oyes, Charlie?! ¡¿Me oyes, Charlie?! ¡Díselo que no se te olvide! ¡Él ya sabe lo que tiene que hacer! ¡Él ya sabe lo que tiene que hacer! ¡Ahora adelante! ¡Ahora adelante! ¡Ahora adelante! Procura ajustarlas bien. Monta. Tú conoces a mi hermano Frank, ¿verdad? He oído hablar de él. Entonces ya sabes que no lograrás llevarme a Santa Cruz. ¡Me lo ven! ¡Ahora aparte! ¡Gracias! Buen sitio para descansar Ahí abajo no hay nadie ¿Crees que Frank y los muchachos nos rodearon Y nos están esperando tranquilamente ahí? Ahora lo veremos ¡Gracias! ¿Hay alguien ahí? ¡Quieto! No te muevas ¡Suelta el arma! Será mejor que obedezcas ¡Qué sorpresa! Ven Brigade Hola Bull Qué divertido encontrarte en este lugar abandonado Os vi cuando bajabais entre las rocas No sabía quiénes erais Uno tiene que andarse con mucho cuidado por estas latitudes ¿Estás muy lejos de casa? No más que tú Yo puedo volver Tú debes de ser Billy John ¿Y qué? He oído hablar de ti No eres tan joven como imaginaba ¿Vais a pasar la noche aquí? ¿O habéis parado para dar de beber a los caballos y seguir hacia Santa Cruz? ¿Te he dicho que iba a Santa Cruz? Pues claramente Estuve ahí hace muy poco Se decía que Billy John había matado a un hombre El que se ocupa de la horca me dijo que era un vil asesinato ¿Dónde está el jefe de este puesto? No está aquí Algunos de sus caballos andaban sueltos por el llano Salió a reunirlos antes de que llegaran los del este Pero ya han llegado ¿Quiénes son? Indios, mezcaleros Ministros de la liturgia Que se yo El caso es que salió a recogerlos ¿Te dejó al cargo de este puesto? No exactamente ¡Witt! Trae aquí a la mujer Tranquilo muchacho Ahora cojan sus caballos y lárguense de aquí Escuche señora ¡Hagan lo que les he dicho! Escuche señora Esta no es forma de comportarse Witt y yo le estamos haciendo un favor porque su marido está ausente Díselo, ven Dile que no queremos hacerle ningún daño ¿Por qué estás aquí, Boon? Tendrás una buena razón para deambular por estas tierras, ¿no? No importa Quiero que se vayan todos ahora mismo Pero señora No podemos dejarla a usted aquí sola No sabemos cuánto tardará su marido en encontrar sus caballos y volver Este no es lugar seguro para una mujer sola No se queda sola ¿No? No Llegan los del oeste Vienen deprisa Witt Mete esos animales en el establo Es lo menos que podemos hacer por la señora antes de marchar No necesito su ayuda No señora, usted no Pero la gente de la diligencia sí Seguramente no han tomado nada caliente desde que salieron de Santa Cruz Yo en su lugar prepararía algo de comer Sé lo que estás pensando Que Witt y yo estamos aquí esperando la llegada de esa diligencia Para quedarnos con la caja de Wells Fargo, ¿verdad? Pues te equivocas ¿Tú crees? Del todo Mescaneros No se acerque Una mujer no debe ver esto ¿Qué motivos tendrían para hacer una cosa así? Deseos de matar o quizá que harían los caballos Carniceros Mira, aún venían tras ellos Se han detenido al divisar este puesto Parecen muchos Intentarán liquidarnos cuando anochezca ¿Qué podemos hacer? De momento enterrar a los muertos y esperar ¿Esperar? Si nos cogen de camino y además de noche no tendremos ninguna oportunidad Nos quedaremos aquí hasta mañana ¿Y Billy qué? ¿Qué pasa con él? Esos que se interponen entre tú y Santa Cruz Hacen la cuesta muy difícil de subir Podríamos virar hacia el norte Llevar a Billy a Bisbee ¿Qué más da, no? Él va a ir a Santa Cruz Pase lo que pase Pase lo que pase No me parece muy cristiano ¿Qué? Enterrar a esta gente sin una oración Rezarle a estos despojos no les va a servir de nada Sí, claro Wait ¿Qué? Vaya Eso sí que no lo esperaba ¿El qué? Mira allí Señales de lucha Tenemos un trato con los mezcaleros, ¿no? Escrito sobre papel mojado, Whit Nunca hemos tenido problemas Conocí a un hombre Se llevaba muy bien con su mujer Ella un día le pegó un tiro ¿Le mató? ¿Por qué? Se irritó Los mezcaleros son irascibles Pero si nunca les hemos hecho nada Somos blancos Eso es suficiente, vámonos Sam ¿Qué? ¿Crees que Brigade sabe por qué estamos aquí? Aún no Y no creo que tenga ninguna posibilidad de averiguarlo Solo una ¿Eh? Voy a decírselo ¿Se lo vas a...? Esta noche Sam, no puedes... Y yo en tu lugar, Whit No guardaría esa pala Es muy probable que tengamos que volver a utilizarla ¿Comprendes? No guardaría esa pala No guardaría esa pala No guardaría esa pala Yo diría que son tres Cuatro ¿Café? Gracias Mi marido Ya debería estar de vuelta Dijo que no iría más allá de Dryfork Que si hasta allí no había podido reunir a todos los caballos Volvería Para llegar antes de que oscureciera Le habrá sido imposible Él no me dejaría aquí sola ¿Se ha sido en contra de su voluntad? ¿Cree que puede haberle sucedido algo malo? Yo no he dicho eso Hay muchas razones que pueden haberle impedido volver Suponiendo que haya reunido los caballos Tenía que conducirlos hasta aquí él solo Puede llevarle medianoche o tal vez más No debió haber ido ¿Cómo? ¿Abandonar los caballos? ¿No salir a buscarlos? No lo digo por los caballos Lo digo por usted ¿Por mí? La dejó sola Ah, sé cuidarme perfectamente Si fuera mi mujer no estaría en esta situación ¿A qué se refiere? Yo nunca la habría traído aquí Este no es lugar para una mujer Mi marido es el encargado de este puesto, señor Brigade Podía buscarse otro empleo Como el de cazarrecompensas, por ejemplo Hace usted muy buen café Señor Brigade Quiera irse a descansar, señora Lane Nos iremos de aquí en cuanto amanezca Se van Dentro de tres días estaremos en Santa Cruz Pero... Si su marido no ha vuelto Nos iremos todos a Dreiford Y le recogeremos por el camino Se van Buenas noches, señora Lane El mejor guiso que he comido hace mucho tiempo Es agradable la señora Lane No parece que vayan a intentar nada, ¿verdad? Brigade ¿Qué? Dijiste que un hombre necesita una razón para vivir en estas tierras ¿Recuerdas? Estabas en lo cierto Supongo que no estás enterado del cartel que han sacado acerca de Billy John ¿Un cartel? Lo han clavado en casi todos los árboles y postes que hay desde aquí a Río Bravo Asegura que se le concederá la amnistía a quien les lleve a Billy No te lo vas a creer, pero... Whit y yo tardamos una semana en averiguar que quería decir la palabra amnistía Un chico que vendía Biblias en Santa Cruz nos lo aclaró Quiere decir que la ley está dispuesta a olvidar y borrar todos los cargos que haya contra un hombre Lo único que ha de hacer es entregar a Billy Ya sé que esa no es la razón por la que tú le persigues, pero... Si es la razón por la que Whit y yo vamos a unirnos a ti Sabemos que cuando Frank, el hermano de Billy, se entere de que lo llevas a la horca Acudirá con malas intenciones Pero si alguien es capaz de llevar a Billy hasta Santa Cruz, ese eres tú ¿Y qué más? Pues que tú eres mi piedra de salvación para una nueva vida tranquila Boone, asegúrate de que Whit no deja de apuntar a Billy con ese Winchester No nos gustaría verle escapar, ¿verdad? Desde luego que no ¡Brigade! ¡Brigade! No podemos llevárnoslos, nos retrasarían Los otros somos responsables Sabrán llegar hasta el próximo puesto, siempre podrá ir a recogerlos allí He preparado ese negro para usted Recoja cuanto antes para poder largarnos Parece que no te entiendes muy bien con la señora Lane Seguiremos el camino de la diligencia hasta Dry Fork ¿Dry Fork? Y luego nos dirigiremos hacia el sur Es el camino más largo Recogeremos al empleado del otro puesto O lo que quede de él Tiene razón Si estuviera vivo ya estaría de vuelta Iremos a Dry Fork Ya no nos vamos Mirad ¿Qué querrán? Ahora lo sabremos ¿Qué está haciendo? ¿Quiere hablar? Quedaos aquí ¡Ey! 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 Tiene un caballo, quiere cambiarlo. ¿Por qué? Por usted. Dice que la ha visto por aquí. Quiere hacerla su mujer. ¿Y qué piensas hacer? Seguirles el juego. ¿Seguirles el juego? Si no, van a atacarnos todos los indios de esta comarca. Vamos. Haga lo que yo le diga. Brigade. No soportaría ver la cabellera de una mujer colgando de una lanza. Espero que sepas lo que haces. Él ofrecerá el cambio. Yo le diré que no basta. ¿Y luego? Si hay suerte, se irá. Esperará en las montañas y pensará cómo apartarla de nosotros. Comprendo. Pase lo que pase, no desfallezca delante de ellos. Eso haría que se avergonzaran. No me asusto fácilmente, señor Brigade. Eso espero. No me asusto. Debí suponerlo. Creo que has ganado. Volverán, si es que la desean con ahínco. Dijo que no se asustaba fácilmente, señora Lane. Ese era el caballo de mi marido. No. Dijo que no se asustaba fácilmente, señora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esa mujer me da pena. Lo está pasando mal. Intenté convencerla de que su marido quizá no haya muerto y no quiso irme. Y es lógico después de ver cómo trataron a los de la diligencia. Esos hijos de India la quisieron canjear por un caballo. Yo por ella daba una manada entera. A mí me parece la mujer más atractiva que he visto en mi vida. No está mal. Claro que no. ¿Tienes alguna razón para quedarte en este lugar? Sería mejor protegernos la espalda con alguna colina. Me parece que el hermano Frank no debe andar muy lejos. Voy decir que andaba por Valverde. Si sabe ya lo de Billy no perderá el tiempo. Habrá cabalgado toda la noche. Y enseguida le tendremos a nuestras espaldas. El corral de Dobby está sobre esa cima. Vamos hacia allá. No creo que Frank nos alcance antes. No hablo de Frank, sino de los mezcaleros. Los de Medicine. ¿Eh? Si piensan atacarnos, lo harán muy pronto. ¿Crees que esos cuatro fueron a buscar refuerzos? Apostaría que sí. ¿Por qué estás tan seguro? Porque los tienes detrás. ¿No piensas galopar? Sí. Ahora. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdala! ¡Vamos! 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 Es increíble lo que un hombre es capaz de hacer para conseguir una mujer Claro que no es culpa suya Llevan a sus muertos a lo alto de la montaña ¿Le duele? No tiene importancia De todos modos límpiese la herida Van cinco caballos Deben haber salido temprano esta mañana ¿Qué hacemos ahora Frank? Seguirles Nuestros caballos están agotados He dicho que vamos a seguirles ¡Gracias! ¡Gracias! Esto te aliviará del frío ¿Podrías decir gracias? Gracias ¡Gracias! 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 No me parece bien ¿El qué? Que Brigade quiera pasar la noche aquí Lo lógico es que tuviera más prisa por llegar a Santa Cruz Tal vez lo haga pensando en los mezcaleros No, no es por eso Hay algo más ¿Qué? Quizá te parezca una locura pero creo que desea que Frank nos alcance ¿Que nos alcance? Se ha quedado al descubierto en la llanura en lugar de protegerse No parece importarle mucho que le sigan o no Es absurdo ¿Pero por qué va a querer eso? No lo sé Puede que piense que así nos lo pone más difícil a nosotros No te entiendo Cabalgamos con él a Frank puede que no le guste eso Igual nos mata No se me había ocurrido En cualquier caso habrá que vigilar a Brigade Quizá lo mejor sería largarnos de aquí Mientras estemos vivos No podemos hacerlo ¿Y si Frank se presenta y nos mata? ¿Has estado en el norte de Socorro, Whit? Alguna vez Tengo un rancho allí ¿Tienes un rancho? Todavía no es muy grande Tengo pocas reses Faltan alambradas El único problema es que yo no puedo ir porque me ahorcarían A menos que me absolvieran de mis cargos Bendita palabra Amnistía Amnistía O sea que entregamos a Billy en Santa Cruz y ya está Así de fácil lo tenemos Así de fácil No tendremos que dormir nunca más con el revólver bajo la almohada Muertos de miedo cada vez que se nos acerque un desconocido Ya estamos metidos en esto, Whit No podemos volvernos atrás Ya no podemos ¡Vamos! 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 No se puede poner en pie. No quiere. Se le ha metido en la mollera que se está muriendo. No quiere ni siquiera intentarlo. ¿No puede usted hacer algo? Quedarme con él, para que no se sienta solo. Señor Brigade, discúlpeme por todo. Sé que le estoy causando problemas. Con los indios, corrió usted un gran riesgo. Me pareció una buena idea. Ánimo, caballito. Hace tiempo que lo sabía. ¿Qué? Que esto iba a terminar así. Mi marido no quería traerme aquí. Pidió un cambio de destino el mismo día que llegamos y nos instalamos. Cada mes que pasaba, esperábamos la llegada del aviso. Nunca llegó. Intenté convencerme a mí misma de que mi sitio estaba junto a él. Pero siempre me sorprendió esperando las diligencias o rezando. Él debió notarlo. Me pidió que me fuera a Bisbee y le esperara, que allí estaría más segura. Yo deseaba irme, pero no pude. No podía dejarle solo. Era un hombre muy bueno. Seguro que lo era, señora. Dicen... Ellos dicen que se lleva usted al muchacho a Santa Cruz. Ah, sí. Le ahorcarán, ¿verdad? Así es. Tan joven. Mató a un hombre. ¿No siente remordimiento por llevarle a la horca? No, señora. Usted no parece uno de esos tipos que se dedican a cazar hombres por dinero. Pues lo soy. Buenas noches, señor Brigade. Señora Lane. Le he hecho un hueco entre esas ruinas. Estará más segura durmiendo allá. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es extraordinaria Dice que estuvo casada con ese tío del puesto casi un año ¿Te imaginas tenerla a tu lado durante un año? Con sus días Y sus noches Solo de pensarlo me dan escalofríos ¿Qué va a hacer ahora sin un hombre? Buscarse otro Pero si estaba muy enamorada de ese Quizá prefiera quedarse viuda No la imagino No le va A esta no le va lo de ser viuda Algunas Se conforman Pero Pero esta necesita un hombre a su alrededor ¿Cómo lo sabes? Lo he leído en sus ojos En sus ojos Brigade sigue intentando que ese animal se ponga en pie Sí, ha pasado la noche junto a él ¿Por qué no lo mata y acaba de una vez? No Prefiere esperar Dice que los animales son como las personas Que en cuanto sienten el calorcito del sol Olvidan todos los males Les da ánimos para empezar de nuevo No parece que sea un tipo que se gane la vida matando a la gente Señora Lane ¿Puedo hablar con usted? Acérquese Quiero que sepa una cosa Mi hermano Frank llegará aquí de un momento a otro Una vez aquí nadie estará seguro Y no quisiera que a una mujer como usted Le ocurriese nada malo ¿Eso es todo? No, verá Verá, señora Estaba pensando que Mi hermano Frank la respetaría Si usted ahora me ayudara ¿Ayudarle? Sí, señora Vengo observando a Brigade hace varias horas La mira usted de una forma que En fin No le costaría a usted trabajo situarse cerca de él Tan cerca que me permitiera a mí escapar No le comprendo Claro que me entiende Ha dicho que no te entiende En mi lugar también lo intentarías, ¿no? ¿Es esto lo que querías que ella te consiguiese? Me iría muy bien Nos marchamos Yo montaré tu caballo ¿Y yo cómo voy a ir? Caminando De eso ni hablar Vamos, déjame libre Suéltame o te juro que te mato No, no lo harás Al menos con ese rifle, muchacho Ese Winchester que empuñas es mío Y lleva un seguro en el percutor Simple precaución Una vez me herí en una pierna Mientras cabalgaba No quiero que vuelva a ocurrirme eso No dispararás y no le quitas el seguro Mientes ¿Quieres averiguarlo? Aprieta el gatillo Si crees que te dará tiempo Antes de que yo te vuele los sesos, Billy Aprieta el gatillo Es que nunca has matado a un hombre cara a cara Suelta ese rifle, Billy No He dicho que lo sueltes Hubiera jurado Me parece que no tendremos que matarle ¿Has visto eso, Whit? Sí He dicho que lo sueltes ¡Gracias! ¡Gracias! La mujer se ha rezagado Ah, Boone ¿Qué? Te agradezco que convencieras a Billy con lo del rifle No podía consentir que no te diera una oportunidad ¿Te habrías quedado con Billy? No hubiera tenido la conciencia tranquila cuando sea un hombre libre Y además me necesitas para nuestro encuentro con Frank ¿También lo pensé? Claro, es lógico En cuanto crucemos esa colina estaremos en Santa Cruz ¿Estaremos? Escucha, Brigade No es lógico que tú y yo nos hagamos la guerra Se lo he dicho a Whit muchas veces Yo lo daría todo por evitar una matanza ¿Qué quieres decir? Que esos dólares que vas a ganarte con la recompensa de Billy Yo te los daría también y hasta te los doblaría Dame tiempo y te los pagaré ¿Cómo? ¿Asaltando diligencias? ¿Matando? No, eso se acabó ¿De veras? No hay más remedio Un hombre a la mitad de su camino recorrido Quiere tener algo de que sentirse orgulloso Eso dicen Yo tengo un rancho Quiero criar ganado, cultivar la tierra Pasearme por la calle como todo el mundo Lo único que necesito es a Billy Salí a buscarle para llevarle a Santa Cruz Y eso pienso hacer Bueno, solo quería que lo supieras Supongo que Un hombre muere más tranquilo cuando sabe por qué muere ¿Un hombre muere más tranquilo? No, no sellingo ¡Gracias! ¡Gracias! Sin disimular sus huellas Lo ha hecho así desde el principio Estaba tan claro que no supe verlo Pues yo aún no lo veo No es a Billy a quien quiere, sino a mí Pero la recompensa la ofrecen por Billy No es el dinero lo que quiere No, Brigham no quiere dinero Una vez le hice daño Hace tiempo Tanto que casi lo había olvidado Y creí que ese era el motivo por el cual se llevaba Billy la horca Para vengarse Pero no es así Sabía que yo le seguiría Quiere que le demos alcance Y me parece que sé dónde Dejad descansar los caballos No tenemos prisa Nos esperará ¡Gracias! 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 El árbol del ahorcado Tienes suerte de vivir en esta época ¡Gracias! ¡Gracias! Basta ya. Bueno, algo hay que hacer. He dicho que basta. ¿No te cansas nunca de apuntarme? Ya queda poco. Mañana por la mañana llegaremos a Santa Cruz. Brigade piensa repartir la recompensa con vosotros, ¿verdad? No. No. Entonces, ¿por qué le ayudáis? No le ayudamos. ¿Y qué estás haciendo ahora? Tengo otras razones. ¿Qué razones? Amnistía. ¿Amnistía? Bonita palabra, ¿eh? ¿Qué significa? Libertad. ¿Libertad? Boone y yo seremos libres en cuanto te dejemos en Santa Cruz. Nosotros... Nunca hemos estado muy en paz con la ley. Si te llevamos a la horca nos conceden la libertad y podremos volver a empezar. Boone tiene una casa. Oye, ¿qué dices? ¿Que te absuelven solo por llevarme a mí a la horca? Lo dice un cartel. Entonces, es que valgo mucho, ¿no crees? Para nosotros sí. ¿Y qué dice Brigade? ¿De qué? Él fue quien me capturó. No creo que le siente nada bien verme cambiar de manos. He pensado en eso. He pensado mucho en eso. Bueno, ¿qué importa? De todos modos, ¿váis a llevarme a Santa Cruz? Si Frank quisiera salvarte, ya estaría aquí. Es posible. Me da pena la mujer. ¿Eh? ¿Eh? Va a derramarse mucha sangre cuando llegue Frank. Como no sabe que ella está con nosotros, ya puedes imaginarte lo que va a pasar. ¿Frank es capaz de matar a una mujer? No vienes solo. Va con sus hombres. No se me había ocurrido. Will, ¿por qué no bajas esa arma y tú y yo nos largamos con los caballos? ¿Eh? Sí. No te gustaría ver cómo matan a esa mujer, ¿verdad? Claro que no. En ese caso... ¿En ese caso qué, Billy? Maldita sea, estás en todas partes. Quería convencerme de que bajara el arma. Sí. ¿Dónde está la señora Lane? Allí, en la orilla del río. Si intenta convencerte de nuevo... Dispárale. Sí. No pretendía asustarla. No podía dormir. Así podremos hablar. Llegaremos mañana a Santa Cruz, ¿verdad? Si salimos temprano, deberíamos estar allá al mediodía. ¿Y entonces qué, señora Lane? Me refiero a usted. No lo sé, no estoy segura. Estas tierras no están hechas para una mujer sola. Me sentiría muy honrado si me deja velar por usted. Sé arreglarme sola. Sí, señora, estoy seguro. La primera vez que la vi le dije a Whit... Ahí tienes a una mujer que sabe cuidar de sí misma. Lo leí en sus ojos. El modo de erguir la cabeza. El modo de caminar. Está orgullosa de ser una mujer. No teme la mirada de un hombre. Que piense lo que quiera. Que se muera de ganas de abrazarla. No como otras que yo conozco. Siempre están insinuantes. Siempre piensan que quien las mira las desea. No, usted no. El hombre que la posea, señora Lane... No sabrá jamás que es una noche solitaria. Buenas noches, señor Wall. Señora Lane. Si espera usted que Brigade le ayude... Mejor que lo olvide. Brigade no llegará a Santa Cruz. Tengo que matarle. No te Estados Unidos. Quedrán. 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 El árbol del ahorcado De modo que lo llaman así Señor Brigade Crea que lo intento Pero hay cosas que no alcanzo a comprender Volvamos a Dovey Cuando Billy le apuntaba con el rifle Bun le salvó la vida, ¿verdad? Sí Entonces, ¿por qué quiere matarle ahora? ¿Se lo dijo él? Sí ¿Por qué? Porque quiere a Billy ¿A Billy? ¿A Billy? ¿Serían capaces de matarse el uno al otro? Matarse por una recompensa En cierto modo Comprendo No, no lo comprende Señora, yo no quiero a Billy ni a ninguno de los hombres que nos han salido al paso Solo busco a un hombre ¿Y cuánto ofrecen por su captura? ¿Lo suficiente hasta que lleve a otro hombre a la horca? Señora Lane No hace mucho yo era sheriff en Santa Cruz Acusé al hermano de Billy de asesinato El jurado condenó a Frank y lo enviaron a Yuma Juró que al salir se vengaría Era un joven salvaje Yo tenía esposa Se parecía mucho a usted, señora Lane Me suplicó que dejara el cargo y huyera Que me fuera lejos Yo no podía hacer eso Cuando supe que Frank estaba en libertad Le esperé en la calle No se presentó Al llegar a casa Mi mujer no estaba Frank se adelantó Se la llevó Y la trajo aquí ¿Aquí? Sí, señora La colgó La colgó Weed Súbete a ese montículo Cuando veas polvo, corre a decírmelo Sam ¿Qué? ¿Cuánto vamos a deshacernos de él? Pronto He estado pensando No es hombre fácil de atacar Tendríamos que pensar en algún plan Encontrar la forma de acabar con él No se mata por la espalda un hombre como él No veo otra forma Cara a cara, será muy difícil acabar con Breed No te preocupes, Weed Yo me ocuparé de él Eso espero No me gustaría verte perder tu rancho de socorro Me gustaría trabajar para ti ¿Trabajar para mí? Como cuando era pequeño No sé mucho de ganado Pero puedo ocuparme de la grapa Weed, ¿cuánto hace que cabalgamos juntos? Pues unos dos años Y cinco años también ¿Y qué? Que tú no vas a ser mi empleado Vas a ser mi socio ¿Tu socio? Al 50% ¿Pero por qué? Porque te aprecio, Weed Vaya, no lo sabía Anda, ve a vigilar Sí, socio Quiero repetírselo de nuevo, señora Lane Me gustaría protegerla Le ayudo antes a enterrar a Brigade Y luego seremos felices para siempre, ¿verdad? Hay cosas que un hombre no puede evitar O sea, no te ayudo ¿A qué distancia está? A una milla, tal vez menos. Lo he visto desde ahí arriba. ¿Nos largamos o qué? Voy a esperar a que llegue. Lo suponía. Whit, cuida de la señora Lane. Lo supe cuando fuimos hacia el norte en Bisbee. Era Frank tu objeto. Escúchame, era... ¡Cierra el pico! Anoche te oí contarle a la señora Lane el por qué perseguías a Frank. ¿Y bien? Que Billy puede esperar. Whit y yo te cubriremos en el bosque. Oye, Bun. Eso no va a cambiar nada. No pensaba en eso. Monta tu caballo, Billy. Pero yo... ¡Haz lo que te digo! Escucha, Brigade. No tienes ninguna oportunidad. Una. ¿Ah? Tú. ¿Qué pretendes hacer? Depende de Frank. Quedaos aquí. No te acerques más. ¿Pretendes jugar un poco con la horca? ¿Cree que ese árbol a estas horas estaría podrido? Suéltale. Escucha, Brigade. Está solo. Yo no lo aseguraría. Le cubren dos Winchester Frank. ¿Ah, sí? ¿Qué pretendes hacer? No te muevas y verás como cuelgo a tu hermano. No hablarás en serio. ¿Tú crees? Solo es un niño. Tiene la edad de su revólver. Es a mí a quien buscas, Brigade. Billy no te debe nada. ¿Y a ti qué te debía ella? Eso hace ya mucho tiempo. No me acuerdo. Estoy en mi derecho. No se lo permitas, Frank. Ya te hice bastante daño. No me obligues a matarte. ¡Brigade! No consentiré que lo hagas. Impídelo. Si disparo ese caballo, saldrá corriendo. Y a Billy se le habrá partido el cuello cuando tú llegues, si es que aún sigues con vida. Ya veo que no tengo elección. Por un momento pensé que le ibas a dejar colgando. Yo también. ¡Brigade! No estás dispuesto a cedernos a Billy, ¿verdad? Salvo si te matamos. Ven a buscarlo. Mejor será que Witt alcance el caballo de Billy si no quieres que vaya andando a Santa Cruz. ¿Significa que me lo entregas? Llévatelo. A mí ya no me hace falta. Bueno, ya lo has oído, Witt. ¡Ve a por los caballos! ¡Sí, socio! Tiene gracia. Una cosa te parece de una forma y de repente la ves totalmente distinta. Boone, dijiste que quería rehacer tu vida. Eso espero. Porque si no, seré uno de los que vaya a buscarte. No lo olvidaré. Buena suerte. Señor Brigade, ¿vos de a seguir hasta Santa Cruz? No, señora. Creo que ya lo entiendo. Sabía que lo entendería. Adiós, señor Brigade. Señora Lane. No, 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 no. Bueno, a Santa Cruz. 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 A Santa Cruz.